Hola buenas noches a todos, bienvenidos acá a un video más Estamos compartiéndoles desde acá, desde Nueva Concepción Gracias por haber aportado su like Hola Misha Buenas noches para todos, bienvenidos a un video más Hoy andamos perdidos va Misha Andamos perdidos, es las 7 y 57 Miren a la Misha Quiero ver tu portada Son las 7 y 57 Así es, y dirán por qué es tan noche Pues resulta de que yo me comprometí Me comprometí con una suscriptora Entonces Como Ella mandó una ayuda, verdad, para una persona Entonces Dije yo, yo salgo del trabajo, voy al culto Y me voy a comprar porque siempre En las noches está abierto A veces hemos venido a comprar estos dos A veces hemos venido siempre ya Y siempre está abierto Está súper bien Está súper bien Hola, la nota Paxi despensa La despensa Y la despensa, ¿no? Y ahorita está cerrado Y qué raro Porque la pena tomar tiempo Bueno, entonces nosotros venimos Pero lamentablemente está cerrado No sé si No, no se alcanza a ver Pero allá Por allá está cerrado Entonces Yo como Había quedado con la suscriptora Verdad De que esta noche Iba a comprar todo Pues Me gusta ser transparente Y le digo acá Que no pudimos, ¿verdad? Aquí andamos en Nueva Concepción Solo venimos a A dar el viaje Por ahí está mi mamá Ya está Ey ¿Qué andas haciendo ahí? No se quiso bajar No se quiso bajar ella No tiene calor ¿No tiene calor? Hambre, sí Hambre Vamos a ir a comprar La misa ya me anda pidiendo comida Bueno, entonces por eso, ¿verdad? Entonces Mil disculpas Que no No podré hacer la compra hoy Porque Como les digo Yo corriendo Hice todo y me vine Pero lamentablemente no Incluso Ando con la ropa De la iglesia Está cerrado Entonces mejor vamos Y mañana no podemos Mañana se vamos a trabajar Sí, es cierto Entonces No es solamente que si logramos venir al tiempo O Viva Pero No creemos No, porque mañana hay que ir al culto también Más que todo Vamos a quedar para El viernes Dios primero Y miren que Aquí uno huele de todo Mira Ahí hay carnita Yo tengo una tijama ¿De qué tenés ganas vos? La hamburguesa ¿Te gusta la hamburguesa? Aquí tenemos ratos de no comer comidas así Uf, años ¿Años? Años tío No, meses pues Pero Lo que me decepciona es de que no pudimos cumplir la promesa Ah Y perdón si hablo así Pero ando muy malo de la garganta Yo tengo una Una mojera de qué rato ¿Una qué? Mojera ¿Desde esa vez fuimos al río? Yo me estoy asustando porque yo desde que empecé a decir que me estaba cambiando la voz Siento rara la voz ¿Para acá? Sí No sé, no puedo hablar muy bien siento yo Pero esperamos de que No sea No sea otra cosa Porque si da miedo Miren todo, está cerrado No, qué raro que el día de hoy se cerra todo y las 8 Sí, mira, hoy es miércoles Miércoles qué raro que está cerrado Y está cerrado todo Ah Entendé, estaba en domingo porque se matine más Y nosotros hemos venido viernes Viernes, ajá Viernes o a veces Sábados y nunca Domingos sí En las noches Hemos venido No le decimos que venimos todos los domingos, ¿verdad? Pero sí hemos venido Es rara la vez que venamos Porque a veces Dicimos así entre el profesional Esto es más comparto Vamos a comer a las 9 de año Nos venimos de noche O hay ganas de Tenemos ganas de venir a comprar algo Pero El día no se encuentra Venimos de noche Sí, es cierto Entonces pues miren Todo está cerrado Entonces mil disculpas a la suscriptora Que le vamos a quedar mal Gracias por también colaborar Con la persona Como les digo Ella mandó una ayuda Y yo dije Lo voy a comprar lo más antes posible Para que sí ese día Entrego la ayuda temprano Dije Pero me va a tocar que madrugar Y venir a comprar la ayuda Porque No hacemos varias compras Pero venir acá es Digamos Lleva bastante tiempo Lleva bastante tiempo Entonces Entonces Quiere Digamos así ¿Verdad? Quiere Bien organizado Todo eso Lleva bastante tiempo Pero vamos a A venir temprano Dios primero El viernes El viernes Bien Bien lo trabajamos Entonces vamos Si no Vamos para allá ¿Dónde? ¿No querés pues? ¿Qué querés? A pie ¿Qué querés? La misa me saca hamburguesa Me saca Me saca un protector Y no me estoy quejando Pero ahorita le voy a sacar Otro par de calcetas De estos Más adelante ¿Qué querés? ¿Hamburguesa o calceta? Las dos cosas No solo una Porque no soy millonario Escoge No sé Escoge Calcetas No, la porque Tengo hambre Suba ese Vamos Bueno aquí vamos Miren Para demostrar Que todo está cerrado Por si no nos creían ¿Verdad? Aquí vamos a comprar La despensa Y miren Cerrado Mijo Cerrado Hasta esta agencia Está cerrado Cerrado Qué raro Sí, qué raro Mamá Acá hay días Que hemos venido Y está abierto El domingo Nos llegó la noche Aquí va a Candir Con mi papá Se nos perdió No, fue otro día Que veníamos A la montaña Si venimos No me acuerdo A la despensa Ah, sí a la despensa Ah, bueno Vine a hacer el pago De la lavadora Vaya Ya sabes Nos llegó ya Hasta las frutas Cruza rápido Porque Ocho minutos Se están cruzando En robo Porque Estamos Qué delic Qué delic La hamburguesa ¿Cuánto vale? No sé Cerámica Y miren Aquí también La despensa Se quedó Cerrada Mala suerte Amigos Mala suerte ¿Vas a ir a traer La hamburguesa? Yo no tengo hambre ¿Quiere usted, mamá? Yo no No tiene hambre Voy a dar la vuelta Aquí Todo está calculado A víspera A víspera No estacionar Me vio Estacionar Mira para allá Pues Dale Dale No viene Una 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 ¿Cuál moto? Exacto Ahí está Mi moto ¿Cuál es tu moto De tus sueños? La La XR La La XR Aquí está Ya Aquí Son de Tienen dueño Aquí están Las Mota Nuevas Esa La XR La negra Que está Allí No, pero hay Unas nuevas Que estuvieron saliendo Bien bonitas Son así XR Nuevas Que estuvieron saliendo Bien bonitas Me siento Con un dolor De cuerpo Gente ¿Qué dijo el tío? ¿Qué dijo el tío? ¿Qué dijo el tío? Claro que sí Amigo Dijo el tío Ya se me quedó La palabrita del tío Bueno, claro Que si Sabes de qué hora Vas a salir ahí Vos Hay gente Hay bastante gente ¿Quiere usted mamá? No, yo no Hola Misha Entonces ¿Anda para Misha? De piso De piso Esperame Bueno pues Se va Misha A traer su hamburguesa Dice Y ahí va Miren ¿Quién la detiene? Para comer es buena Para comer es buena No es que estemos sacando Esa es una llana De Y dirán David ¿Por qué le das dinero? Porque La verdad es que Me ha ayudado Últimamente ¿De qué día Tenía ganas De no ser Me ha ayudado Últimamente Y no es como De que No tiene que ser Uno como solo Lazadón Por ejemplo Hoy que fui al culto Le dije Me hace favor Como no he podido Me hace favor De componer Mi cama De De barrer mi cuarto Y me lo barrió Fue ella Vamos Y no es que La tenga yo De sirvienta Sino que Como les digo Me ha ayudado Y aquí Miren Bueno Es bonito Nueva Concepción Amor Sí De noche Verdad Fura ciudad Lo bueno Que hay personas Que respetan En el mercado Era basurero Ah Era basurero Usted estuvo En esos tiempos Sí Era basurero Miraba Y hacía Gran Con la Concepción Y aquí Y aquí mostrándoles Un poco Verdad Para que Conozcan Todos Yo sé que Quizás se van a Están cansados De ver Tanto carro Porque yo digo Que donde viven También hay Bastante carro Pero como nosotros Vivimos en un lugar Como ver Pueblito No se mira Tanto así Aldea Esa aldea Pues no se mira No se mira así Entonces nosotros Miramos bonito Porque Cuando salimos De la ciudad Ajá Cuando salimos A ver así Nos gusta Y nosotros Viajamos más A Nueva Concepción Que a Santa Luisa Porque está más cerca A Nueva Concepción Por eso buscamos A Nueva Concepción ¿Verdad? Sí A Santa Casi Somos de Santa Pero no No estamos ahí Como les nos queda Más lejos Pero bueno Vamos a dejar Este video por acá Y miren Amisha Allá está pidiendo Su hamburguesa Supongo que va a pedir Vamos a ver Si se alcanza a ver Así como aquella Que no se alcanza a ver Así como aquella Ahí le voy a compartir Una foto En mi Historia Se podría decir Entonces nos vemos Hasta la próxima